una de las maneras de tocar el acorde de la sus4 con su bajo en do es esta tenemos un esquema muy básico que parte del traste número 1 y traste número 2 donde podemos encontrar varios aspectos el primero la cuerda número 1 la cuerda número 4 y lo que serían las cuerdas 5 y 6 a partir de eso podemos empezar a entender varios aspectos cuerdas número 6 y 5 no deben de ser comprendidas dentro del acorde o incluidas cuerdas número 4 y cuerdas número 1 deben de ser tocadas al aire